Andalucía se colgó este domingo por primera vez en su historia la medalla de oro del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Lidad Escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas, que ha cumplido su novena edición. Aragón logró la plata, Comunidad de Madrid la de Bronce y País Vasco acabó en cuarta posición. Este campeonato fue el tercero de los 19 que se celebrarán este año convocados por el Consejo Superior de Deportes, con el fin de promocionar el deporte de base. El campeonato se disputó este fin de semana en el pabellón deportivo Felipe VI de Boadilla del Monte, donde participaron 41 jugadores de 11 a 20 años. Por primera vez no compitieron deportistas que han sido convocados para representar a España en algún campeonato de selecciones nacionales. Este domingo se disputaron los dos últimos partidos. A tenor de los resultados del sábado el título se puso en juego en el primer encuentro entre Aragón y Andalucía, que acabó con la victoria de los andaluces por 21-47. El duelo estuvo muy equilibrado hasta el descanso, 13-17, pero posteriormente un parcial de 0-8 distanció a los cachorros de Paco Aguilar. Moisés Miguel con 20 puntos y 20 rebotes fue el jugador más destacado por Andalucía, mientras que Unai Gonzalvo con 10 puntos y 8 rebotes brilló en el equipo aragonés. De esta forma Andalucía consiguió su primera medalla de oro en su cuarta participación de campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar, mientras que Aragón sumó la de plata en una competición que ya ganó en 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014. El torneo concluyó con el duelo entre Comunidad de Madrid y País Vasco, ese saldo con la victoria de los madrileños por 30-22, en uno de los partidos más igualados en Boadilla del Monte. Samuel Pariente destacó con 14 puntos y 6 rebotes por el equipo madrileño, al igual que Ander Altuna con 9 puntos y 9 rebotes en la selección vasca. En la ceremonia final se entregaron trofeos a las cuatro selecciones participantes, a los seis árbitros, los dos supervisores arbitrales y la clasificadora funcional del campeonato, y a representantes del CSD y del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Este año contamos con cuatro selecciones, nuestro objetivo es que sigan subiendo y luego lo que estamos muy interesados es que lo de la bolsa de jugadores, aquellos que ya es autonomía, jugadores que no te participe su autonomía, puedan tener un reclamo para poder participar en el campeonato aunque no esté completo el equipo. Vamos a intentar luchar por que haya jugadores de otras economías para hacer su propio equipo. Es una muy buena opción para promocionar el deporte en jóvenes promesas del baloncesto en silla de ruedas y creo que se tiene que seguir promocionando y dándole más coba a nivel nacional. Creo que es una cosa necesaria y que muchas veces nos da la importancia que se merece. De aquí agradecemos a la Federación Madrileña, a la Federación Española, a la Comisión que puedan hacer este trabajo para que esto sea posible porque creemos que es necesario para los chavales, para los clubes y para el futuro de la baloncesto. Creo que es el vivero donde de alguna manera podemos ir captando a deportistas jóvenes que tanto falta nos van a hacer en el BSR y de alguna forma tendremos ya un cierto poderío en cuanto a las distintas selecciones de las distintas categorías. Estuvieron presentes Chusmar Tarás, Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva del CSD. Jennifer Pareja, exwaterpolista y asesora del CSD. Javier Orcaray, Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Antonio González Terol, Alcalde de Boadilla del Monte. Y David Mesa, Concejal Delegado de Deportes de Boadilla del Monte.